Música Dicen que este amplificador Es muy bueno Mas no he visto yo videos en Youtube Que lo recomienden o algo así Pues yo en esta ocasión Decidí comprarlo Y vamos a ver que tal jala Música Es un amplificador monoblock De 2200 watts RMS según la descripción Ya cheque su ficha técnica Y eso es lo que comenta 2200 watts RMS a 1 ohms estable Pues bien Aquí tiene el control de ganancia Bassboss Ganancia, lupas, filtres Y el subtórico Bueno, entonces Está muy bonito Muy pequeñito Es muy compacto Es un amplificador nano Y vamos a calarlo Vamos a ver si mueve Un bajo De Rock Series De 1250 RMS A ver que tal Lo checamos y les comparto Ok, aquí tenemos ya el cableado Que vamos a instalar Lo vamos a meter por debajo De la alfombra La verdad que está un poco desordenado Pero ya al final Le damos una limpieza A todo Ahorita lo que nos interesa Es checarlo Y bien Ya tenemos aquí La corriente de la tierra conectada Ya nada más Es conectar el epicenter Y todos los demás cables Que nos hacen falta Ok, prácticamente ya está aquí terminado Les voy a dejar un video De cómo es que funciona Este amplificador La verdad que me dejó Muy sorprendido Con el resultado Les dejo un pequeño demo Para que lo chequen Y al final Les digo Mi punto de vista Ok, amigos Como pudieron ver La verdad es que sí Sí lo mueve bastante bien Cabe mencionar Que no lo mueve al 100% Yo siento que Algún 80% Sí lo está moviendo El subwoofer este Ya que la verdad Que sí es muy potente Y... Pero no Este... Realmente sí Se los recomiendo muchísimo Yo tenía duda al principio Ya que no había visto Ningún video relacionado Con este amplificador Pero me deja muy sorprendido Para el precio que tiene Ya que el precio Anda rondando Los $2,500 pesos Así es que sin duda alguna Yo se los recomiendo Bastante La verdad que sí Me ha sorprendido Y bien Pues ahora sí Que ha sido todo Por el video de hoy Si te ha servido Si te ha servido la información Suscríbete Dale like Y pues nos estamos viendo En un siguiente video Únicamente quería compartirles El resultado de este amplificador Ya que como les comentaba Yo realmente quería comprarlo Pero no tenía ninguna referencia Sobre él Así es que decidí Vivirlo en carne propia Se podría decir Y bien Me gustó Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!